Muy, pero muy buenas tardes. Se perdió el programa la semana pasada, pero si salió publicado. Claro, volvimos. Todo igual. ¿Vieron la apertura? Sí, hay algunos que en la apertura están vestidos de invierno, pero es la del año pasado. Ya la vamos a cambiar para el año que viene, porque vamos a seguir acá, con ustedes que nos siguen acompañando. Hubo otro cambio. Me fui abuela. Volví bisabuela. Así que ahora estoy igual que muchos de los que nos están mirando, que son bisabuelos y que tienen la alegría de tener menos trabajo, porque a los nietos sí hay que cuidarlos, pero a los bisnietos se ocupa tu hija o tu hijo y además como quieren son abuelos primerizos, no te dejan ni acercarte. Así que las bisabuelas disfrutamos. Los tenemos un ratito en brazos, les hacemos mimitos y nada más, porque para cambiar los pañales está la abuela que le encanta. Así que disfrutemos de este estado y además disfrutemos de este tiempo. Se fue ese calor que no nos permitía salir a caminar. Sí, yo les conté el año pasado que salgo a caminar y salgo a caminar. Y a veces la que me tira del pantalón o de la pollera para que la saque es la perrita, pero es una buena idea tener una mascota en casa para obligarse a salir. Y también hacer un montón de cosas, como Horacio Giga. Horacio Giga tenía una tintorería. Él lo cuenta mejor que yo. Cambió radicalmente. Y miren esta historia de vida. Soy Horacio Giga. Tengo 83 años de edad. Y hace 45 años que practico este arte marcial, yo tenía una tintorería. Cerraba el negocio y me iba a practicar. Y así, hasta que, cuando dejé la tintorería, surgió la idea de hacer el dojo propio. El dojo es el lugar de práctica. Ahora, yo soy un caso atípico, porque empecé a practicar este arte a los 39 años. Y al principio, mucho, pensé que no me iba a adaptar, porque era una persona mayor. Tenía 39 años. Mi hijo tenía 11 años. Pero quedé enganchado. Y es así que, durante 45 años, practicamos juntos. No siempre uno comparte o puede compartir las actividades con su padre. La práctica de karate y la meditación hizo que, con el tiempo, nos entendamos cada vez más mejor o cada vez más, más allá de la diferencia generacional que existe entre un padre y un hijo. Tuve la suerte de tener verdaderos maestros. Pero maestros que, difíciles de encontrar, ¿eh? El sensei Nagamine que está en el cuadro, en karate estaba considerado una leyenda viva. Y él tuvo en el maestro que tuve yo, en el sensei, alumno directo, uno de los mejores discípulos. Y tuve la suerte de tenerlos a ellos. Y yo lo único que hice es seguir el camino que me marcaron. Es todo un proceso físico-mental. Es buscar la unión entre la mente y el físico y lograr una eficiencia que nos sirve para la vida. A través de la práctica, me di cuenta de todo lo bueno que puede brindar al que lo practica este arte marcial, ¿no? Lo que le puede servir para la vida. Y después lo observé a través de mi hijo. El modelo lo tenía al lado. Hice una carrera brillante. Tiene una vida muy lograda. Y bueno, yo quiero que todos tengan esa posibilidad. Es como estar ayudando a la gente. Y eso verdaderamente me enaltece. Es un honor para mí. Yo, igual que usted, tampoco sabía que era loyo. No sabía que era sensei. Loyo es el lugar donde se practican las artes marciales. Sensei es maestro. Es la categoría a la que se llega después de un tiempo. Y me parece que debe ser cuando uno ya es cinturón negro, como en este caso Horacio. Pero además, qué hermoso poder practicar algo donde uno comparte con sus hijos y, ¿por qué no?, con sus nietos. Y caminar, andar en bicicleta, hacer gimnasia y yoga. Todas estas cosas se pueden practicar. Jardinería se puede practicar. Un instrumento musical. Tantas cosas. Pero sigamos con la historia de Horacio. Yo, en la práctica, no separo la meditación de la práctica de karate. Es toda una unidad. Por el resultado, lo que se busca es lo mismo. El resultado es el mismo. Y es lo que yo digo. Practicando karate también se consigue ese estado mental. Que uno lo hace, hace las cosas sin intervención de la mente, pero le sale todo espontáneo y bien. Hay que concentrarse en la respiración, en la postura correcta y tratar de, por medio de la postura y de la respiración, tranquilizarla, apaciguar la mente. Que es lo que es muy clave. La mente es el ego. Si logramos tranquilizarlo, conseguimos verdaderamente una mayor tranquilidad, serenidad. Lo que siento por mi abuelo es orgullo. Y un ejemplo a seguir. Porque lo que hace, aunque tenga 83 años, es lo que más le gusta. Y a mí me parece muy bien. Y sinceramente lo admiro por la determinación y la constancia que tiene él a la hora de practicar karate. A través de la práctica de karate y yayen, meditación yen, he logrado un estado físico, mental, espiritual, muy equilibrado. Lo estoy practicando intensamente, porque me levanto a la mañana, abro, dejo la puerta abierta y a veces vienen los alumnos a sentarse, a acompañarme, a veces no. Pero yo lo hago todos los días. Con el alumno, el maestro tiene una simbiosis. Le da y recibe. Es un intercambio de sentimientos puro. Es hermoso, ¿no? Pues, verdaderamente, es un... El dojo es un reflejo de la vida. Si uno tuviera el comportamiento que tiene la gente acá en el dojo, afuera, sería una paz tremenda. Me encantó esa frase, la mente es el ego. Cuando uno aquieta el ego, puede pensar en los demás. Y cuando uno piensa en los demás, está mucho más acompañado que cuando uno se mira el ombligo. Qué bueno, ¿eh? Esto de la meditación. Además, qué envidia yo ponerme así en posición de Buda. Me tienen que levantar con una grúa. Lo envidia, Horacio. 83 años. Va a cumplir 84 horas en mayo. Genio total. Bueno, y ahora, primero una pastillita de alguien que habla de su abuela, pero después vamos a hablar con la doctora Lía Ricón, que también va a venir como invitada a este programa. Hoy viene como profesional. porque, no, no les voy a decir la edad, no importa. Una genia total. Ya volvemos.